Familia, buenas, buenas. Me tomé el tiempo. Estoy como un poco todavía asimilando la situación. Me encuentro en el hospital ahora mismo. Estamos vivos, que es lo importante. El accidente fue horrible, 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 horrible. Estamos bien. Muchísimas gracias a todas las personas que se han preocupado por nosotros. Gracias por preocuparse por nosotros. Cartiel está bien. Estamos en el hospital ahora mismo. No van a hacer exámenes porque nos duele la vida, la vida. La noche fue una noche muy difícil. Unos individuos, seis individuos en un carro, nos impactaron por la parte de atrás de mi carro. Mi carro dio vueltas. Yo traté en todo momento de tratar de mantener el control y la calma porque andaba con el niño. Gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor nos cubrió con su sangre. El carro dio muchas vueltas. Yo traté como de meterlo para la orilla para no darle a otro carro. Terminé dándole a la pared. Las gomas se explotaron. Yo no sé cómo es. O sea, el tipo me dio tan duro, pero tan duro en ese carro, pero tan duro que el aro, el aro de atrás del carro se salió. La goma se explotó. Todas las bolsas de aire explotaron. Y gracias a Dios pudimos salir ilesos. En ese momento yo no pensé en absolutamente nada porque la vida a mí me ha preparado que en cualquier circunstancia, por peor que sea, hay que resolver. Yo simplemente me salí del carro, busqué a mi hijo, revisé a mi hijo. Sí, tengo un brazo cortado acá. Me lo curaron un poquito el brazo. Me duele la vida, me duele mucho el pecho. Al niño le duele mucho la espalda. A Cartier le duele mucho la espalda. Le duele el pecho. Yo siento unos pulsones en el pecho. Siento que para hablar me falta como el aire.